Todos los besos saben a tus besos Cuando trato de olvidar Y una corriente me atraviesa el cuerpo Y en vano intento no pensar Cómo hay que hacer para olvidar Cómo hay que hacer Cuando hay tantos recuerdos que vienen Cuando hay tantos recuerdos que van En el alma y en la piel estás grabada a fuego Y aunque trate de escapar yo voy contigo dentro En el aire que respiro y en cada latido En el alma y en la piel Cada caricia vuelve a mi memoria Cuando trato de olvidar De noche quiero conciliar el sueño Y en vano intento no pensar Cómo hay que hacer para olvidar Cómo hay que hacer Cuando hay tantos recuerdos que vienen Cuando hay tantos recuerdos que van En el alma y en la piel estás grabada a fuego Y aunque trate de escapar yo voy contigo dentro En el aire que respiro y en cada latido No te dejo de extrañar En el alma y en la piel estás grabada a fuego Y aunque trate de escapar yo voy contigo dentro Y aunque ya no vuelva a verte tú irás para siempre En mi alma y en mi piel En mi alma y en mi piel Gracias por ver el video.